¡Puerta! ¡Puerta es la polla! El fenómeno porta, empieza en la red. Es la cara de la nueva era de música urbana española. ¡Me empocan en tantos! ¡Os encanta hablar verdad! Me siento libre y a la vez preso del rap. ¡Puerta! ¡Empoca de tantos! ¡Puerta! Yo soy porta y me presento como tal, con 19 años ya. Atrapado en mi ciudad condal, desde esa ría, desde esa ría. Digo lo que siento, solo otro tipo normal que hace rap a cada momento. Presento aquí una pequeña parte de mi vida, de mi día a día, de mi gran familia. Aquí nací y aquí moriré, no cabe duda. La música y mi gente, mi gente. Lo demás me la suda, todo empezó en el casal, en estas canchas. No me molaba el básquet, así perdía y pedía revancha. Aquí es donde nos juntábamos, para estar a nuestra bola. Para ser sinceros, para dejar un rato la consola. Con el former rap comando, la música consiguió por un rato, que por fin soltásemos los mandos. A Chus la primera vez, ni le entré por la vista. Y ahora somos como hermanos y encima es uno de mis coristas. Como Basel, sé que sin él no sería yo. Y ahora ya era mi fiel apoyo. Todos fueron el hombro donde este niño lloró. Solo Clau, Alex, Elamark y Jerry. Todos tienen el mérito y merecen estar en mi feliz. Soma tiene la culpa en gran parte del que yo esté aquí. Sin su música, no sería igual la motivación de este MC. Productor, manager y amigo. En Lebuque se grabó la voz de un sueño que ya he conseguido. Gracias a todo aquel que está conmigo siempre por vuestra fidelidad. Aumentó mi seguridad y me hizo más fuerte. Por suerte os llevo al ritmo de mis palabras. Os devolveré el tiempo que utilizáis en escucharlas. Entro en mi mundo y enciendo la play para relajarme un rato. Me pongo el pro en máxima dificultad y voy de empato. Cambio el juego y para mí es como real. La imagen va al ritmo con la música que suena a mi auricular. Desde el sofá observo mi ordenador y pienso. ¿Cuánta gente habrá haciendo lo mismo ese mismo momento? Abro mi MySpace, quiero contestar cada mensaje que recibo. Estoy ausente y la gente me manda zumbidos. Hablan de mi música, que sería de mí sin ti. Nada es la respuesta acertada para dejar las cosas claras. Puedo exteriorizar lo que llevo dentro. Rap, mi corriente vital, necesidad de expresar lo que siento. ¡Sorto!